Las jornadas sobre la influencia del pop en la sociedad organizadas por la Asociación Cultural Art de Troya en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda regresan a la capital ribereña en su tercera edición este jueves 25. Tras la apertura por parte de Ilegales el pasado sábado 13, mañana será el turno de Nel Hanon de Divine Comedy en uno de sus cuatro conciertos por nuestro país, que actuará junto a Katie Davey también en el Centro Cultural de Caja de Burgos. La cita arranca a las 20.30 horas con la nota internacional de esta edición de las jornadas que cerrará Coquemay.